¿Listo, chicos? Entonces, repaso el adjetivo. Esa cualidad, esas características que tiene el sustantivo. Esas particularidades que los hacen diferentes de otros, ¿cierto? Esa descripción que me dice cómo se ve, cómo está el adjetivo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver lo que son los grados, grados del adjetivo, lo que yo les decía. El adjetivo se puede expresar a mayor o menor intensidad. Es decir, que yo pueda expresar qué tanto tiene el sustantivo de una cualidad, ¿cierto? Como les decía, puedo decir, Andrés es muy alto. Entonces, ahí me están diciendo qué tanto, qué tan alto es. Me están diciendo que es muy, ¿cierto? Puedo decir, Mariana es la más chiquita del salón. Entonces, me están expresando que es la más pequeña, ¿cierto? Es una intensidad, un grado que me indica a mí que es muy pequeña, ¿cierto? Lo que vamos a hacer acá, entonces, es ver los grados del adjetivo. Acá tenemos el cuadro. Lo voy a coger un poco para que puedan verlo en su totalidad. ¿Listo? Entonces, tenemos tres grados grandes. Tenemos el grado positivo, el grado comparativo y el grado superlativo. ¿Listo? Bien, entonces, tenemos el grado positivo. Ustedes ven que acá, estos tres grados tienen colores diferentes. ¿Sí? Y de esos se desprenden otros, sus grados. Otras divisiones de ese grado. Bueno, entonces, tenemos el positivo. En el positivo, no nos van a expresar cantidad. Simplemente, es neutro. Ni grande, ni pequeño. O sea, en el centro. Ni muy, ni poco. Sí, ahí no me expresan si la característica es muy, o es poco, o es menos que. Sí, ahí está completamente neutro. Tenemos un ejemplo. El ejemplo dice, alguien habita aún en el antiguo castillo. El adjetivo es antiguo. Pero ahí no me están diciendo que es muy antiguo. No me están diciendo que es poco antiguo. No, simplemente me dicen que es antiguo. Entonces, es positivo. Ni es mucho, ni es poco. Simplemente, se expresa de manera neutra. Ni para un lado, ni para el otro. Eso quiere decir neutro. ¿Listo? Vamos al grado comparativo. En el grado comparativo, encontramos tres. Tres subgrados. ¿Qué es comparar? Comparar es observar a dos sustantivos, los dos objetos, los dos personas. Y nombrar sus características para ver quién tiene más o quién tiene menos. ¿Sí? Ejemplo, yo digo, voy a comparar un camión con una carretilla. ¿Cierto? Ahí lo estoy poniendo a los dos en un extremo, en cada extremo, para yo saber qué características tienen y qué diferencias o semejanzas tienen ellos. Yo diría que un camión con una carretilla, pues obviamente eso lo tiene lo que son las ruedas de común, ¿cierto? Entonces, comparar es eso. Poner dos, dos o más personas, objetos sustantivos y analizar u observar sus características para ver quién es mejor, quién no lo es. Eso es comparar. Entonces, como les decía, comparativo. Tenemos el comparativo de inferioridad. Inferioridad quiere decir menos. Alguien que está por debajo. Alguien o algo que está por debajo. ¿Cierto? Entonces, en el comparativo, como les dije, para comparar se necesitan dos elementos, dos personas, dos sustantivos. ¿Cierto? Cuando yo les voy a comparar, voy a utilizar la palabra menos que, porque inferioridad quiere decir que está por debajo de, ¿cierto? Por debajo que, entonces, las palabras que yo utilizo para comparar a esos dos sustantivos son menos que. Acá tenemos unos ejemplos. Tenemos Laura sabe menos que Sofía. ¿Sí? Joel sabe menos que Jonathan. El vaso, mío. Acá tenemos que nombrarle el vaso mío. Tiene menos que el de ella. Entonces, para yo expresar inferioridad, voy a utilizar la palabra menos que. Ahí está resaltada. Menos que. Siempre menos que. Podemos hacer otro como que Fabián es menos alto que Rafael. ¿Sí? Entonces, grabamos ahí la palabrita de comparativo. Comparar es, para comparar tenemos que tener dos sustantivos, dos elementos. Inferioridad, vamos a utilizar la palabra menos que. ¿Listo? Vamos a. Vamos a comparativo de igualdad. En el de igualdad vamos a utilizar las palabras igual que o tan como. ¿Sí? En igualdad, ninguno de los dos sustantivos tiene más que el otro. Es igual. ¿Sí? Estamos comparándolos, pero tienen igual. Igual altura, igual inteligencia. ¿Sí? Lo que. El adjetivo va a ser igual para los dos. Ejemplo. Dice. Laura es igual de alta que Luisa. Acá el adjetivo es alta. Y el nivel de igualdad es este igual que. Entonces, Laura es igual de alta a Luisa. O que Luisa. ¿Listo? Tenemos otro. Samuel es igual de fuerte que Camilo. Como les digo, acá ninguno de los dos sustantivos es más que el otro. En este de acá, inferior, hay uno que es menor que el otro. Que está por debajo. En este no. En este igual. En este de igualdad, todos están al mismo nivel. Listo. Pasamos entonces a comparativo de superioridad. Volvemos a lo mismo. Comparar. Comparar es analizar las características de dos o más elementos. Dos sustantivos o más sustantivos. Para ver quién está más o menos. ¿Sí? Quién tiene más, quién tiene menos. O quién está igual. Quiénes están igual. Listo. Entonces, en comparativo de superioridad, nosotros tenemos que superior va por encima. ¿Cierto? Por encima de todo. Pero, super, super, es un trépico que indica. Por encima de. ¿Sí? Entonces, superioridad. Comparativo. Acá, cuando comparamos, utilizamos las dos palabras. Más. Que. ¿Listo? Ejemplo. Esteban come más que Jonathan. El arroz cuesta más que la papa. Yo soy más alto que Gabriel. ¿Sí? Entonces, más. Más que. La clave está en que ustedes comprendan, relacionen esa palabra con esta de acá. Sí. Menos que va con inferior. Igual que con igualdad. Superior. Superioridad va a ir con más que. Entonces, ustedes aprenden y relacionan esas dos palabras. Superior va con más que. Igualdad con igual que. Comparativo de inferioridad va con menos que. La idea es que ustedes comprendan esa relación entre esas palabras y ya no se les va a ser difícil. Después venimos acá al grado de superlativo ya para terminar. Grado superlativo. Superlativo quiere decir que va por encima del superior. ¿Cierto? Por encima de superioridad. En este grado encontramos que no hay que comparar como en el anterior. En el anterior sí debíamos comparar dos elementos. Se comparan dos. Dos sustantivos. Acá no. ¿Por qué no se compara? Porque simplemente vamos a pensar que el sustantivo es superior sobre los demás. No hay necesidad de compararlo. Sino que se supone que es el superior sobre todos. ¿Sí? Entonces encontramos el superlativo absoluto. Absoluto quiere decir total. Que nadie más es más que esa persona o ese sustantivo. ¿Listo? Acá tenemos un ejemplo. Dice Sara es muy bella. Para ese superlativo podemos utilizar muy o podemos poner la más bella. Pero entonces no lo vamos a comparar con ningún otro. Es la más bella. Simplemente es la más bella. Luego tenemos también la posibilidad de Sara. Que Sara es bellísima. Acá tenemos un mejor régimen. Sara es bellísima. Podemos utilizar el sufijo isima. ¿Se acuerdan que en la clase pasada, antepasada, vimos prefijos y sufijos? Entonces tenemos que habían unos sufijos que me servían a mí para crear diminutivos. ¿Cierto? Para expresar una palabra en menor tamaño. Como pantalocito, hombrecillo, mujercita. Entonces acá isimo sirve para expresar grande, mucho. Es lo contrario de los diminutivos. Entonces podemos expresar... Tenemos que... Podemos expresar ahí isimo para grande, ¿cierto? Nos sirve para superlativo. Decimos bellísima. Sara es bellísima. Podemos decir Rafael es lentísimo. ¿Sí? Quiere decir que es el más lento de todos. Entonces podemos o escribir en el superlativo absoluto muy o la más bella. O podemos escribir con el isimo, bellísimo, feísimo, hermosísimo, rapidísimo. ¿Listo? Entonces acá tenemos un ejemplo. Samuel es muy alto. No lo están comparando con nadie. Dicen que es bastante alto. Más alto que los demás. Manuela es rapidísima. Entonces ahí no estamos comparando a Manuela con nadie, sino que estamos diciendo que es súper rápida. Ese carro es diejísimo. Otro ejemplo. El planeta, Tierra, es grandísimo. O sea, no es cierto. Es grandísimo. Luego encontramos el superlativo relativo. Que expresa superioridad, pero comparándolo con un grupo. Ejemplo. Tengo acá Sara es la más bella del salón. Dicen que es la más bella, ¿cierto? Pero ya no va a ser de todos. En absoluto. Sino del salón. La están comparando con un grupo, con un espacio. Ella es la más bella, pero del salón. Entonces eso quiere decir relativo. Es la más bella o es la mejor. Es la más de algo, pero de un espacio, ¿cierto? Entre un grupo. Tenemos entonces acá el sistema iPhone. Es el peor de los sistemas. El adjetivo vendría siendo peor. ¿Cierto? Entonces ahí me está expresando que es el peor, pero de un grupo, ¿cierto? De los sistemas. Tenemos acá el planeta Tierra. Es el más grande. Grande es el adjetivo. Grande es el adjetivo. El ser adjetivo, en ese caso superrelativo, es el más grande, ¿cierto? El más. Ese es el grado ahí. El más grande, pero del sistema solar. Entonces, si me hago entender, es un ejemplo, porque realmente el planeta más grande no es la Tierra. ¿Sí? El sistema solar. Entonces, es un ejemplo que expresa que es el más grande, superrelativo, superior, pero dentro de un grupo, ¿ok? Entonces ahí tenemos la explicación de lo que son los grados del adjetivo.